Saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte de la guía de Donkey Kong Country 2 Y hoy vamos a... bueno, hoy, ahora, lo que sea En este preciso instante, vamos a entrar al museo... al Monkey Museum Porque, como dije en el anterior vídeo, no es... esto no es un extra ¿Por qué? Porque para conseguir el 102% del juego, hay que hablar con toda la familia Kong O sea, hay que entrar al menos una vez en el museo, en el bonus de Swanky Y en los demás, ¿vale? Así que vamos a empezar hablando con Cranky Y aparte voy a aprovechar en este vídeo, pues... bueno Y explicar lo que hace cada uno, ¿no? Fanky ya sabéis lo que hace Ostras, os ayuda a transportarlos entre mundos Brinkly os guarda la partida y hace otra cosa Cranky os da consejos sobre cómo encontrar bonus o la moneda de héroe de cada nivel Y te cobra monedas Si compras los consejos de este tío y luego guardas Después no tienes que volver a pagar, ¿vale? Es algo parecido a lo que pasa con Fanky también ¿Pero qué pasa? Que son más adivinanzas que otra cosa La puerta al fondo del muro alto parece sospechoso para mí No son vistas muy claras y además tampoco es muy complicado ver el resto de la guía Así que... No es muy útil que digamos Brinkly, por otro lado Aparte de guardarnos la partida El sistema de guardado me habéis explicado cómo funciona Gracias al baúl de los recuerdos De Miguel De 1400... no sé qué Y es que básicamente nos cobra... Hace lo contrario Quiero decir El primer guardado por mundo siempre es gratuito Pero a partir del segundo ya te cobra dos monedas ¿Vale? Algo en parte lógico Y los consejos que da son De los movimientos posibles que puedes ejecutar Con animal, sin él, teniendo a los dos personajes O algún consejo sobre el jefe ¿Vale? Que igualmente no... No es demasiado útil Que digamos Pero Swanky Swanky nos plantea... Eh... Preguntas de trivial A cambio de vidas ¿Vale? El primero siempre da una vida El segundo dos Y el tercero tres Algo lógico La cosa... Que en cuanto respondas a todas las preguntas correctamente Y guardes No puedes volver a repetir las preguntas ¿Vale? Así que hay que tener un poco de cuidado ¿Vale? Viene bien para farmear Supongo Pero es que te cuesta monedas Es la broma ¿Vale? Para este no tantas Pero a partir del segundo mundo Te compra una, dos y tres monedas Y... No sé No lo veo muy... Muy fiable Pero he dicho Oye Voy a aprovechar y enseñar todas las respuestas De los... De las preguntas estas Y así te paso a farmear vidas Y sin más dilación empezamos ¿Cuál es mi nombre? Swanky El primer enemigo que te encuentras en el juego Una rata El nombre de esta área De la isla Eh... Gan... Blancale Una vida Eh... Juego completado No se puede volver a hacer Si guardo Eso se queda así ¿Vale? Vamos a por el siguiente He hecho farmear un montón de monedas Por eso mismo ¿Vale? ¿Qué botón puso para correr? Eh... No lo he dicho Pero para farmear todas estas monedas Y no farmear vidas A la vez Me he ido Al... Nivel King Sin Sting ¿Vale? El jefe de Crazy Gremlin Hay dos monedas Justo Donde... Donde apareces Pulsas Star Select Y sales Entras Coge las dos monedas Y sales Así Hasta que te dé la gana Hasta 99 No puedes conseguir más ¿Vale? Lo de eso La Y Venga El nombre del primer nivel del juego Pirate picnic Pirate panic El nombre del... Del enemigo jefe Que ha raptado a Donkey Kong Capitán K. Rool Vale King Challenge Venga El primer nivel del juego ¿Cuántas ventanas tiene la... La sala del capitán? Esto ya es un poco complicado Y difícilmente lo vais a saber Vamos Aquí hay que tener Buen ojo Menos mal que yo lo tengo apuntado Al lado Eh... Cuatro Eh... El primer... ¿Cómo es el...? Puedo dar El nombre del primer nivel de escalada Me embrace my hand Que ahora sí lo he dicho bien El primer nivel del juego ¿Cuál es? De esto no es un objeto De fondo De la sala del capitán ¿Un espado? ¿Un mapa? ¿O una pistola? ¿Una pistola? Tres vidas Me voy Nos vemos la siguiente semana Sí, sí Me voy Me voy de aquí Siguiente Crocodile Caudron Uy, ¿dónde vas? Vamos a por el Cranky Challenge El nombre del primer nivel de lava De esta... Eh... Hothead Hop El nombre de esta área de la isla Crocodile Caudron ¿Cuántas veces tuviste que golpear Al pájaro gigante De la primera área? Vamos A Crow Vamos Cuatro Black y lava ¿De qué color eran las cabezas De los cocodiles Sobre los que saltaste En el primer nivel de lava? Verde y marrón Eh... ¿Qué significa? ¿Cuántas vidas te da el globo rojo? Básicamente Una Excluyendo Sin incluir el nivel de jefe De la primera De primer mundo Cuatro niveles había Eran cinco, ¿no? No sé Gorilla Kale ¿Cuántos montones de plata Nos tienes que conseguir Para tener novedad extra? Diez Diez por diez Cierto ¿Dónde apareció el escarabajo Por primera vez? En el nivel dos Embrace my head ¿Cuál es el nombre de la novia Con cualeta de Diddy? Diddy Eh... Dixie Vale Te quejarás Dixie En el próximo juego Te toca ser la protagonista Hmm Eh... Kremkweil No Aquí Y acá Vale Bienvenido de nuevo Funky's Fun ¿Qué puede hacer de especial La serpiente? Salta muy alto El nombre del nivel En el que el Vale El nivel donde sale Glimmer Vamos Glimmer's Galeo Obviamente Es el único El nombre del... Vale El guardián de la puerta Club Swapish Vax Venga Este vídeo va a ser corto Lo sé Lo estoy viendo venir Con cuántas vidas Empiezan en el juego Con cinco Cuatro más cero O sea La vida cero ¿Qué botón pulsa Para... Para hacer el caballito? La... El nombre del rinoceronte Rambi Primate Price Vale Vale Recuerda No he tenido la pregunta Pero es que Era demasiado obvia El nombre del loro Es Wax Squeaks Cuántos aviones Cuántas avionetas Cuelgan del techo Del colegio Cuántas eran estas? Eh... Dos Vale Bueno nada Hasta luego Hasta ahora Vamos de aquí Que si venga Vámonos A Grace y Kremlin Uy Perdón Abajo Ahí Vale Ya está Eh... Rink is winner El nombre de esta área Grace y Kremlin ¿De qué color es el loro? Rojo, verde y amarillo Rojo, negro y morado Creo que es ese Scrinche Marrón, negro y blanco Pues... El primero obviamente El que tiene verde El nombre de las dos compañías Que han producido este juego Y Donkey Kong Country Rave Kremsoft Rave Nintendo Rizzi Quiz El nombre del primer nivel De avispero Hornhole Eh... El nombre de la abuelita Rinkley ¿Cuál de estos objetos No se puede encontrar En el kiosco de Cluba? Una foto de Karol Se vio durante los créditos Bueno El conteo de enemigo Ya sabéis La foto de Karol Baboon Booty El nombre de la serpiente Gise Ravnik ¿De qué color? ¿Qué? Ah El color de la chaqueta de Granky Verde ¿Cuál de estos enemigos No has visto en esta área De la isla? Kutla Zinger El gato de nueve colas Aparece después En Moonball Mars Joder Me estoy inflando a vidas Y no me van a hacer Ni falta a la mitad Vale Pero oye Si necesitan vidas What? ¿Qué he hecho? Me he dado el guión Vale, se ha ido A ver Siguiente ¿Dónde está? No Aquí Lockjaw's Loot El nombre de esta área Vale Sponty Hates Ferson Forest La verdad Cualquiera de estos dos nombres Le viene mejor Pero no Es Gloomy Gulch Ah En cuanto a esa avispa Se Se Separó La Avispa gigante Del Rejaje de Cris y Cris En plan 5 Ah Nombre del Home surfista Chanky Gracias Chanky luego aparece en el 64 El nombre del nivel de bosque Donde sopla viento Como para no recordarlo Gusti Clay El mapa de la isla Kremlin Cuantas avispas pequeñas Vuelan alrededor de Cris y Cris y Cris En plan 3 El nombre de la isla Kremlin ¿Era Crocodile Isla, verdad? No me acuerdo Si era eso Isla Cocodrilo Me he estado escribiendo mal Todo el rato Pero no me importa Lo voy a seguir escribiendo igual Jibon Gay ¿Cuál de estos no es El nombre de una área de la isla Que hayas jugado? Crocodile Caño Que no existe El nombre del pez de espada Angar Esta, a ver ¿Cuántos globos terráqueos hay en el colegio? Dos, ¿no? No sé Nos vamos ¿Cuántas vidas tengo? Me he perdido la cuenta Vamos nos volando al último ya Ya está Joder, no llevo ni quince minutos aún Y esto ya es el último ¿Qué es esto? Soy demasiado rápido para esto Eh, vale Carrusquiz El nombre de esta área Carrusquiz Caster pegaría más, creo Pero bueno El nombre del viejo que vive en el Cranky ¿Cuántos enemigos también salen En Donkey Kong Country? La Vespa Castle Castle Challenge El nombre del Vive de castillo En el que el suelo sube Castle Crash ¿Cuántos animales puedes Montar en el juego? Raides montar Pero son cinco No, eran cinco, ¿verdad? No estoy loco, ¿verdad? Eran cinco, claro Son los animales con los que puedes jugar O sea, Clapper y Clipper no cuentan Eh El nombre del Kremlin que te tira cosas Flotante Globe Joder Big A Bounty El nombre de la araña Skeeter De ocho ojos No pegaría, ¿no? Skeeter tiene dos ojos No ocho ¿Cuántos pupitres hay en el colegio? Cinco Que me acuerdo Que hasta lo comprobé después ¿Cuántos enemigos diferentes crees que hay en el juego? En teoría Cualquier respuesta valdría Porque te dice crees Pero vamos, son treinta Enemigos diferentes Sin contar variocolores O sea, sin contar variaciones de color Creo Creo, no lo sé Igual me equivoco No me cae mucho caso Y ya está Eso es todo No, no llevo ni No es nada Ya está Eso es todo Voy a guardar Y que veáis 85, recordad 85 en el anterior, ¿eh? De porcentaje 87 1% por cada con con el que habláis Ojo Así que Nada Con esto me voy Y me pongo ya mismo Bueno En el próximo vídeo Con el mundo perdido Que va a ser ya lo último de la guía oficial Lo próximo que haga serán extras Así que nada Ojalá os haya gustado el vídeo Os haya servido para algo Os haya gustado Os haya Os ayuden esas vidas extra Más el truco de las monedas infinitas Que os he dicho De King Sin Sting Recordad En el En Crazy Crenland No vais al jefe Y saltáis Hay dos monedas Justo Donde Donde aparece Vamos Star Select Y repetir ¿Vale? Así que nada Dicho eso Nos vemos En el próximo vídeo Nos vemos en el mundo perdido Vamos Chao ¡Gracias por ver!